A las 3 de la mañana de este jueves, alrededor de 30 alumnos de la Universidad de Magallanes efectuaron una toma del recinto estudiantil, cerrando los accesos y las facultades. Esta acción responde a dos motivos fundamentalmente, señaló Manuel Gallardo, presidente de la Federación de la Universidad de Magallanes. El motivo de la toma básicamente es de... tiene dos aristas. La primera es sumarnos a una movilización nacional convocada por la CONFECH y la otra es aprovechar esta instancia para hacer una asamblea de general de alumnos y que a nivel local podamos también... que puedan surgir una serie de demandas que nos ayuden también a solucionar problemas a nivel interno que tiene la Universidad. Agregó Gallardo que hace muchos años los alumnos han dado a conocer a las autoridades de la Universidad sus demandas y no han sido escuchadas, por lo mismo ya es tiempo de enfrentarlas. Respecto del apoyo a la movilización nacional, indicó que están 100% de acuerdo de las demandas planteadas por la CONFECH, ya que el presidente Piñera en su discurso del 21 de mayo no les dedicó ni tres minutos a los problemas que están aquejando a los estudiantes universitarios. Efectivamente el presidente de la República nos dio una respuesta clara frente a la democratización, no hubo respuesta hacia el aporte fiscal directo, no hubo respuesta hacia un aporte basal de las universidades que estamos en crisis, entonces efectivamente nosotros tenemos que seguir en la senda de la lucha para buscar un diálogo, buscar una mesa de negociación a nivel de CONFECH, MINIDUC. Para estudiar estas demandas nacionales es que se efectuará una asamblea general de alumnos a las 16 horas en la Facultad de Ingeniería, para que de igual manera se den a conocer las demandas que los alumnos presenten a nivel local. Posteriormente se predisitarán todas las demandas para que sean aprobadas por el alumnado antes de presentárselas a las autoridades de la universidad, recalcó Gallardo. La toma tiene como hora de término la medianoche de este jueves, ya que se planea realizar una movilización de ultimátum, plantea el presidente de la FEUM para el próximo miércoles 1 de junio, para que el ministro de Educación, Joaquín Lavín, se pronuncie ante las movilizaciones que se han hecho estas últimas semanas. Posteriormente, para el día 4 de junio, se reunirá la Confederación de Estudiantes de Chile CONFECH en Santiago. Para dicha oportunidad, manifestó Gallardo, esperan tener ya una respuesta clara del ministro ante sus peticiones. Culminó.